No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. ¿De quién soy hijo? Digamos que ahora tengo razones para dispararle. Digamos que es un traidor. Por eso tiene que pagar un precio. ¿Harás algo para evitar que le dispare? Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!